Hola que tal mis hogueras felices, un abrazo muy grande para todos, recibe desde aquí, desde mi casita, todo el cariño y toda la buena vibra para ti y para los tuyos Hoy os voy a hablarte de las deudas, de esas deudas que en familia tenemos, que dentro de nuestro hogar a veces pues tenemos que meternos en deudas Pero te quiero hacer sobre todo consciente de que hay errores que debes evitar cometer, de que hay errores que van a provocar que no salgas nunca del ciclo o del círculo vicioso de lo que son las deudas Y espero de verdad que este video ayude mucho, mucho a tu hogar, a que puedan estar tranquilos, a que el estrés sea cada vez menos y que podamos deshacernos, por qué no deshacernos de esas deudas Sobre todo de las deudas malas, porque quiero empezar por ahí, hay dos tipos de deudas, o sea el que trabaja las finanzas sabe que hay dos tipos de deudas Por un lado están las deudas buenas, cuáles son las deudas buenas, aquellas que adquieres porque compraste algo que va a ayudar a que genere más ingresos Es aquello en lo que inviertes en activos, pero como no quiero entrar en términos muy técnicos, simplemente quiero decirte que hay deudas que son buenas Si tu inviertes en un negocio y ese negocio va a retribuirte dinero, eso es una deuda buena Si tu inviertes comprando un apartamento o un piso que vas a alquilar después, pues eso es una deuda buena ¿Por qué? Porque va a retribuir para ti ingresos posteriores ¿Pero qué es una deuda mala? Una deuda mala, una vez escuché a un empresario decir esta frase Que a veces comprábamos cosas que no necesitábamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que a veces ni siquiera no cae bien Es algo que digo mucho en mis formaciones de felicidad financiera a mis estudiantes Es muy importante que entendamos que hay deudas que son malas Esas deudas malas, ¿sabes cuáles son? Las que utilizas, por ejemplo, en la que empleas a veces la tarjeta de crédito Si las tienes, para comprar cosas que a veces no hacen falta, pero las esas ganitas de tener algo que realmente tú sabes en el fondo que no hace falta Pero igual te lo compras porque a lo mejor quieres darte un gustico, pero quedas pagando mes tras mes tras mes tras mes Y no solamente pagas un capital, sino que si te llegas a retrasar en el pago, los intereses van a subir Así que ten cuidado, primero tenemos que reconocer esto, que hay deudas buenas y que hay deudas malas Y que muchos, si sabes que sí, muchas familias, no sé si sea tu caso, pero a lo mejor más de uno por ahí Y si conoces a alguno, pues a lo mejor es bueno que le hagas llegar a este vídeo Muchas personas se meten en deudas malas Entonces voy a hablarte de los errores que no debes cometer cuando ya estamos metidos en deudas malas Cuando ya estamos ahogados un poquito con las deudas, cuando las deudas no nos dejan dormir Cuando la cama pareciera que tendríamos que hacerla más grande para dormir con las deudas encima Porque no acabemos los dos, así que quiero hoy, presta mucha atención al resto del vídeo Porque, repito, te voy a enseñar eso, pero antes, quiero pedirte por supuesto que le des al botón suscribirte Que le des a suscribirte, porque esa va a ser la mejor manera Como siempre, cada vez que yo suba material importante para ti, para tu familia, para los tuyos Te va a llegar una notificación y luego tú dices si lo miras o no Así que vamos a empezar con el primer error Uno de los primeros errores, y para mí uno de los más graves, es el siguiente Personas que dejan de pagar el alquiler o la hipoteca de su casa El techo donde están viviendo, para poder hacer otras cosas Por ejemplo, hay personas que han llegado, y yo no niego que esto sea una situación real Pero quiero que me escuches todo el planteamiento para que puedas comprender exactamente lo que quiero decir Hay personas que dejan de pagar el alquiler o su techo porque tienen que comer Eso es lo que dicen, ¿no? Es que si no como, ¿no? O pago mi casa o como y prefiero comer Familia es muy importante, mis queridas hogueras, es muy importante mis líderes de hogares Que entiendan esto, lo primero que tenemos que asegurar es el techo de nuestras familias Es lo primero que tienes que hacer Porque cuando tú no aseguras el techo de tu familia, tu familia la pones en un estado realmente de estrés Lo sometes a un estrés muy grande, tú muchas veces no dormirás pensando En cualquier momento me pueden sacar de la casa En cualquier momento me pueden sacar del apartamento En cualquier momento me pueden pedir desocupación Así que una de las cosas que te quiero invitar de verdad A que siempre elimines un estrés más Y que sea de esta manera el orden Primero pago la casa y después veo como voy a hacer para comer Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que buscar a nivel de ingresos Entonces cubrir primero que nada el techo Y bajo la tranquilidad de tener el techo seguro Te puedo asegurar que con un estrés menos Con un estrés tan complicado como el que produce ir retrasado en los pagos de tu hogar Te puedo asegurar que vendrán opciones donde Porque cuando uno está tranquilo, no sé Cuando uno está tranquilo se pone más creativo Cuando estás tranquilo pues comienzan a aparecer oportunidades a tu alrededor Y de repente se te enciende un bombillo y tú dices ya está voy a hacer esto Pero cuando estás bajo el estrés Sobre todo el estrés de tu hogar Sobre todo el estrés de que no has podido pagar tu casa Y que tienes a todo el mundo en incertidumbre Porque vives bajo esa angustia de que puedas perderla Entonces ahí si es verdad Que no solamente se verá afectado la tranquilidad de tu hogar Tu estrés empezará a afectarse tu salud Empezará a crecer esta deuda Porque esta deuda es fuerte Y te repito es una deuda que debes evitar Esta deuda debes evitarla No cometas el error Primero paga tu techo Y te prometo que después sin estrés Te surgirán ideas para conseguir, para comer Sé que es duro lo que estoy diciendo Pero créeme Yo pasé por ahí Y te puedo asegurar que es lo mejor El segundo error que no debes cometer es Meterte en un préstamo bancario Que yo de hecho ya te recomiendo que no te metas en ningún préstamo Pero vamos a suponer que no tienes otra opción Vamos a suponer que tú dices Que tengo que ir y tengo que pedir auxilio Y tengo que pedir un préstamo en el banco Para que me ayuden Bueno Si no te queda otra opción Si lo has estudiado muy bien Y quiero hacer énfasis en esa frase Porque de eso se trata Hay gente que no estudia bien lo que tiene que hacer Es decir Es tanta la desesperación por conseguir un préstamo Para pagar lo que tiene pendiente Porque le están asfixiando Porque hay muchas situaciones que le están comprometiendo Que comete una locura Como voy a pedir prestado Pago Y después aunque sé que no tengo para pagar lo del préstamo Ya veré que hago Y ese ya veré que hago Generalmente no funciona No funciona porque Si no has podido pagar lo anterior Que te hace pensar que ahora si vas a poder pagar Gente que dice Bueno Con esto Pago estas deudas que tengo pendiente Y ya yo el mes que viene Ya tengo un mes más para pensar Mira un mes más nada Eso se te va a ir así Va a empezar la angustia ahora más grande Porque ahora debes un préstamo Que seguramente es más grande que todas tus deudas Porque si pagaste deudas Y ahora tienes un acumulado De lo que le has pagado Más los intereses Imagínate tú El nivel de estrés que tendrás dentro de muy poco Así que yo La recomendación que puedo hacerte en este momento Es la siguiente Si usted tiene la necesidad de meterse en un préstamo Y lo ha estudiado bien Y estudiar bien significa tener un plan Es decir Yo puedo meterme en este préstamo Porque puedo pagar mensualmente tanto Porque si es verdad Que yo gano tanto Y de aquí puedo disponer de este dinero Y no fallarle al banco nunca Eso es La única manera En que yo te diría Pues bueno Entra Haz lo que tienes que hacer Pide el préstamo Te repito Estas son recomendaciones Que usted está dando Un padre de familia Pero también Un mentor en finanzas A nivel de De familiar Que es una de las recomendaciones Que yo le hago A todas las familias Que vienen a mí A pedir en algún momento Pues alguna consultoría O alguna asesoría Con respecto a las finanzas De familia No te metas en préstamo Y si lo tienes que hacer Solo Solo Si tienes un plan Verdadero Comprobado Seguro Certero De que puedes cumplir Y no te vas a ver En ningún momento Premiado por ello Otro de los errores Que más se comete Es el siguiente Pedir dinero Prestado Para pagar otro préstamo Lo que se conoce Popularmente como Tapar un hueco Abriendo otro hueco Generalmente siempre Tendrás un hueco Y ese hueco Será más grande Es como también Sacar dinero De una tarjeta de crédito Para pagar la deuda Que tienes en otra Tarjeta de crédito Ir a un banco Para pedir dinero Para pagarle otro banco Es una tontería Es una tontería Porque te da tranquilidad Como te dije En el error anterior Te da tranquilidad momentánea Y tú lo que necesitas Es tranquilidad a largo plazo No es precisamente eso Y al final del video Te voy a dejar mi opinión Sobre qué es lo que deberíamos hacer Para realmente salir de esa deuda O salir de las deudas Que tenemos hoy en día Pero en este instante Quiero que frenes esa idea De que puedes salir De un préstamo Pidiendo otro préstamo Es un error Y es un error más grave Porque te repito Vas a poner un pañito Agua tibia Para después Estar otra vez Preocupado por ello Este error De que te voy a hablar ahora Es muy Pero muy común Y es el siguiente Imagina por ejemplo Que tienes que pagar algo Y que ese algo Pues tú Imagina que son 100 dólares Pero tú realmente tienes Pues 30 dólares Nada más Y tú dices ¿Sabes qué? Como no llego No lo voy a pagar este mes Lo voy a dejar para pagar El mes que viene Porque seguramente yo El mes que viene Tendré para pagarlo Mire si usted no tuvo este mes Familia No nos engañemos Si usted no tuvo este mes ¿Qué le hace pensar Que el mes que viene sí? Y mucha gente Cae en la trampa De posponer los pagos Y saben lo que pasa Con los pagos pospuestos Tarde o temprano Caerá tarde o temprano Caerás en una deuda Impresionante Por eso te recomiendo Que no pospongas los pagos Y la lógica Lo más importante No te metas en compromisos Que sabes que no puedes cumplir Y quiero cerrar Con este último error Y este último error Es precisamente El siguiente No planificar los gastos Cuando la gente No planifica los gastos Pasan cosas como la que dije antes Entonces decides Posponer Usted no puede posponer Un pago Usted se metió En un compromiso Porque usted pensaba O usted sabía Que lo podía pagar O usted creía Que lo podía pagar Y el creer No es suficiente Para no estar metido En deudas Es decir Que posiblemente Una de las cosas Que nos meta en deudas Es creer Que la podemos pagar No señor Usted no necesita creer Que va a pagar Usted tiene que estar Completamente seguro O segura De que va a poder asumir Esa responsabilidad Entonces una de las recomendaciones Que le hago Es que haga Un control de gastos Que verifique Como están los gastos En su hogar Que agarre una lista Se siente un rato Haga una hojita en Excel Y comienza a escribir ahí Cuáles son sus ingresos Y cuáles son sus gastos Bien detallados Cuáles son sus compromisos Y por nada del mundo Por nada del mundo Aumente el gasto En función del ingreso Es decir Si el ingreso sube No aumenta el gasto Nunca haga esto Que hay mucha gente También que lo hace Mientras más gana Más gasta O gasta más De aquello que gana No hagamos esto Es sentido común Es lógica Pero sabemos Que aunque lo estoy diciendo Yo aquí Y aunque a ti te suene De muy sentido común Y es básico Y lógico Sabemos que hay muchas personas Que caen en esta trampa Así que Y caen en la trampa Simplemente porque Nunca se han puesto A sacar cuentas De ver Cuáles son los gastos Entonces le dicen Es que por aquello Puedes pagar tantito Y tú dices Ah pero Me suena poquito Porque yo gano tanto Pero como nunca has controlado Cuánto gastas Sumando todos esos poquitos Posiblemente Llega un momento Que te des cuenta Que esos poquitos Sobrepasan toda la cantidad O llegan al top De todos tus ingresos Cuidado con esto Y tres consejos fundamentales Para ir saliendo De las deudas Tres consejos fundamentales Mientras ocurre Hay algo que quiero Invitarte a hacer Que es lo más lógico Lo más elemental Y que tú me dirás Ah que consejo Tan importante Estás dando Pero a lo mejor Nunca te lo habías tomado Muy en serio Hasta hoy Que te lo estoy diciendo yo Y es el siguiente La única forma realmente Salir de las deudas No es pidiendo prestado Para pagar las deudas La única forma De salir de las deudas No es haciendo Una reducción de gastos Donde tu calidad de vida Se va a ver muy mermada Tampoco Mira la recomendación Que te voy a dar Diversifica tus ingresos Busca la manera De tener otros ingresos Ponte creativo Busca las formas Recuerdo también Que un empresario decía Si es moral Ético Y es legal Hazlo Si tienes la posibilidad De hacer algo legal Moral y ético Hazlo Esa frase La hice prácticamente Parte de mi vida Y debes Desde mi punto de vista Buscar la forma Con urgencia De aumentar tus ingresos De diversificarlo De buscar Que ideas Se te pueden ocurrir De buscar Que forma Puedes hacer Para generar hoy en día Más ingresos De lo que ya tienes Ahora si No utilices Ese ingreso extra Para Hacer Subir la deuda Lo que tienes que hacer Es con ese ingreso extra Ir disminuyendo La deuda Para que después Más adelante Ese ingreso extra Lo consideres Como ingreso Y ya puedas tener Capacidad de ahorro Que se tiene que tener Desde el inicio Pero esto daría Para otro video Este es el primer consejo Entonces que te estoy dando Ya Aumenta tus ingresos El segundo Ten tiempos de ocio Con tu familia El proceso Hay que disfrutarlo Es complicado Cuando la gente dice O es duro Mejor dicho Cuando la gente dice Sabes que no puedo Ni siquiera salir Con mi familia A dar una vuelta No De con su familia Una vuelta Mire Yo recuerdo Que yo le decía A Ana Por ejemplo Que vas a hacer Hoy de cenar Y ella me decía Que tenía Pues sándwich Entonces yo le decía Pues prepáralo Y vamos a llevárnoslo Ahí a la orilla De la playa Y nos los comemos Ahí con nuestros hijos Porque la idea Es crear un momento De ocio Y no tiene por qué Precisamente ser Un momento de gasto Hay forma Ponte creativo Hay forma De llegar a tener ocio De llegar a pasear Así sea Yéndote a la orilla De la playa Así sea Yéndote un momentito A la montaña Así sea Montándote en el autobús Y dando una vuelta Con ellos Yo que sé Buscando la manera De que ellos puedan De que la familia Pueda disfrutar De un momento diferente Mientras van pasando Por el proceso De pagar tus cuentas Porque ellos Tienen que disfrutar También el proceso No le metamos Las deudas en la cabeza Como una Una escasez Que hay en la familia Sino como un proceso Al cual estamos saliendo Pero mira Vamos a divertirnos Un poco Sin dinero Pero vamos a divertirnos También porque también Se puede hacer Sin que el dinero Este presente La tercera recomendación Que voy a darte Va a ser espectacular Porque esto te va A permitir a ti Dormir tranquilo Dormir tranquila Y es el siguiente Atiéndele todas las llamadas A quien te esté cobrando A todo el que te cobre Atiéndele la llamada telefónica No importa Atiéndele Sabes que Ellos están velando Por sus intereses Y ellos están velando Por su dinero Y nosotros lo que tenemos que hacer Es intentar negociar Cada vez que nos llaman Intentar negociar Si te llaman 10 veces al día 10 veces al día Le atiendes Y 10 veces Le dices lo mismo Necesito que me des Una oportunidad De hacerlo en mayor tiempo Necesito que me bajen el precio Necesito Intenta negociar No importa Siempre Atiende la llamada Y no te le ocultes Acaso que ocultándote Te pregunto ¿Puedes disminuir ese pago? Acaso que ocultándote Vas a poder Disminuir la deuda ¿Verdad que no? Entonces Atiéndele al teléfono Además te quita el estrés De que pareciera Que te estás escondiendo No Te sonó el teléfono Dime qué pasa Ok Si yo sé que todavía Debo ese dinero Tengo una propuesta Es no puedo pagar Sino tanto al mes No, no podemos Vale Pero es lo único que puedo hacer En este instante Se me es complicado Y ya está Te llaman dentro de dos horas Mire que ahora vamos a proceder Y tú le vuelves a decir lo mismo Vale Yo puedo pagar tanto No que igualmente vamos a ir Vale Que no te vuelvan a llamar Tú sigue atendiendo Sigue atendiendo el teléfono Lo peor que hay es esconderse Porque pierdes El control Por decirlo de alguna manera De qué tamaño Está la situación ahora Y después te puedes sorprender Con algo más grave Así que es mejor Dar la cara constantemente Las veces que sea necesaria Así que estos son los tres consejos Que quiero darte Para mientras estás pagando Tus deudas Uno Atiende todas las llamadas De las personas Que te estén cobrando Intenta renegociar en todas La segunda es Disfruta el proceso Sal con tu familia No tiene que ser Dinero invertido Puede ser O no tiene que ser Por qué utilizar dinero Para ello Busca actividades En donde el dinero No sea el medio único Y exclusivo Para disfrutar Y por último Y muy importante Diversifica tus ingresos Busca la manera Como sea Siempre que sea legal Moral y ético De aumentar los ingresos De tu familia Gracias por estar conmigo Un ratito Aprendiendo un poco De finanzas del hogar Recuerda Te voy a dejar aquí Unos videos Para que sigas viendo Y recuerda darle al botón Suscribirte Un abrazo Y que en tu casa Y en la mía Seamos felices Porque nos da la gana Chao ¡Suscríbete!